Un obrero de la construcción fue reportado como dueño del avión que se denunció como robado en Río Negro, Antioquia, esta semana, pero que podría estar llevando un embarque de cocaína a Centroamérica. El pasado 25 de abril, un hombre identificado como Hernando Cruz Rueda denunció que se le robaron su avión Cessna T303 de matrícula HK3028 que tenía en una de las plataformas del aeropuerto de Río Negro, Antioquia. Sin embargo, unidades especiales de la policía y de la Fuerza Aérea descubrieron que dicha aeronave salió de Río Negro un día después de haberse instaurado el denuncio por su supuesto robo. Efectivamente, el día 26 de abril sale esta aeronave del aeropuerto de Río Negro, destino vallazolano, con plan de vuelo legal. Allí aterriza y el piloto informa vía celular al centro de control de Río Negro que esa noche va a pernoctar en el aeropuerto José Celestino Mutis de Vallazolano. Pero el piloto no se quedó en Vallazolano. A las 5 y 30 de la tarde, el aeronave decola, supuestamente destino Quibdó. Y también le mintió a la policía. Detectamos que la aeronave no llega a Quibdó como se había manifestado. Al analizar el historial del avión, descubrieron que las fuerzas militares lo inmovilizaron el 8 de abril de 2013 por un presunto caso de narcotráfico. Llega hasta el área de Guatemala, cerca, gracias a Dios. De allí es interceptada por nuestros aviones de seguimiento. Unos días después, el piloto, por vencimiento de términos, es liberado. Y unos meses después, la aeronave es también dejada libre para continuar volando. El juez no encontró méritos para enviar a la cárcel al piloto. Falta normatividad jurídica. Oficiales de inteligencia intentan conocer si la aeronave aterrizó nuevamente en Centroamérica sin autorización y posiblemente con un cargamento de cocaína. Los mismos oficiales identificaron a Hernando Cruz Rueda, el supuesto dueño que reportó el robo de su aeronave. Resultó ser un humilde trabajador de la construcción. Gracias. Gracias.